¡Aprendamos los números! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Aprendamos los colores! Rojo Azul Amarillo Verde Anaranjado Morado Rosado Rosado Negro Blanco Blanco Gris Gris Aprendamos sobre el transporte Avión Avión Autobús Bicicleta Ambulancia Ambulancia Carro Cohete Barco Camión de bomberos Taxi Taxi ¡Hola a todos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Vámonos a la granja! Bob Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unos patos I-A-I-A-O Un cuacuacaqui Un cuacuacaqui Un cuacuacalla Cuacaqui Cuacalla Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unos caballos I-A-I-A-O Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unas vacas I-A-I-A-O Un mu mu aquí Un mu mu allá Un mu aquí Un mu allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unos cerdos I-A-I-A-O Oink 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 aquí Oink 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 allá Oink aquí Oink allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unas gallinas I-A-I-A-O Co-co-co aquí Co-co-co-co allá Co-co-co aquí Co-co-co allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unas ovejas I-A-I-A-O Un ve aquí Un ve allá Ve aquí Ve allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unos perros I-A-I-A-O Un guau guau aquí Un guau guau allá Guau aquí Guau allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Y en la granja vio unos gatos I-A-I-A-O Y en la granja vio unos gatos Guau 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 aquí Guau 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 allá Guau 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 allá Guau 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 allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja I-A-I-A-O Bob el tren fue a la granja ¡Adiós niños! Espero que se hayan divertido Hola niños ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo me gusta el sol Amarillo, amarillo me gusta el sol Morado, morado me gustan las uvas Morado, morado me gustan las uvas Azul, azul me gusta el cielo Azul, azul me gusta el cielo Blanco, blanco me gustan las nubes Blanco, blanco me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, 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 mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, 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 mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores Nos vemos pronto Hola niños, soy Bob Hoy aprenderemos el alfabeto A es la primera letra que buscaremos Encontremos la A Niños, ¿pueden ver la A? Se esconde detrás del poste de luz Boo Hola Bob Ah, ¿vienes conmigo? Claro Bob B Ve, ¿qué haces allí arriba? Te estaba buscando y aquí estás Miren niños, allí está la C Parece que va a alguna parte Hola Bob Hola Bob Hola C ¿A dónde vas? Voy al parque B ¿Por qué? ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Claro! B ¿Qué haces detrás de los árboles? Juego a las escondidas Juego a las escondidas ¿Quieres venir a un paseo divertido? ¡Sí! Hola E, ¿cómo estás? ¿Quieres venir con nosotros? Hola Bob Estoy bien, gracias Sí quiero ir con ustedes ¡Niños! ¿Qué es eso? ¡Oh! Pero sí es la F Hola Bob Hola G, ¿a dónde vas? Hola Bob Voy a reunirme con la G ¡Vente! ¡Hola H! ¡Hola Bob! ¡G! ¡Vamos con Bob! ¡Sí! ¡Niños! Ahora vienen la I y la J Estamos esperando el autobús ¡Vamos a las Islas Flotantes! Yo también voy a las Islas Flotantes ¡Vengan con nosotros! ¡Niños! ¡Miren a la K! ¡Está en el columpio! Bob, ¿puedo ir también con la I y la J? ¡Sí! ¡Bien! ¡Espérenme! ¡Yo quiero ir también! ¡Hola M! ¡Qué estás haciendo! ¡Hola Bob! ¡Voy a mi casa! ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Hola N! ¡Hola O! ¡Hola Bob! ¡Hola Bob! ¡Hola Bob! ¡Estoy buscando a la Q! ¿Me puedes ayudar? Allí está la Q, escondida detrás de la casa. ¡Miren niños! ¡Allí está la S! ¡Hola Bob! ¡Espero a la R! ¡Hola Bob! ¡Hola Bob! ¡Hola T! ¿Vas a algún lado? ¡Hola Bob! Voy a la ciudad a encontrarme con la U y la B pequeña. ¡Vamos juntos a verlas a las dos! ¡Sí! ¡Hola U y la B pequeña! ¿Vienen conmigo a ver a la W? ¡Sí! ¡Vamos también a ver a la W! ¡Vayamos juntos! ¡Hola W! ¡Hola Bob! Estoy esperando a mis amigas T, B pequeña y U. ¡Las has visto! ¡Sí! ¡Están a bordo! ¿Por qué no subes tan bien? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Mira todas nuestras amigas! ¿Podemos ir tan bien Bob? ¡Claro! X, Y y Z. ¡Qué divertido! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola! Soy Bob y quiero ayudarte a aprender los números. ¡Contemos todos los objetos en mi vagón! ¡Un autobús! ¡Uno! ¡Hola Uno! ¡Hola Bob! ¡Dos relojes! ¡Uno, dos! ¡Hola Dos! ¡Hola Bob! ¡Tres jarras! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola Tres! ¿Qué tal Bob? ¡Cuatro soles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hola Cuatro! ¡Espero que estés bien! ¡Cinco paraguas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Hola Cinco! ¡Hola Bob! ¡Seis naranjas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Hola Seis! ¡Cómo estás Bob! ¡Siete manzanas! ¡Siete manzanas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hola Siete! ¡Qué bueno verte Bob! ¡Ocho sombreros! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Hola Ocho! ¡Hola Bob! ¡Nueve caramelos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Hola Nueve! ¡Hola Bob! ¡Diez pelotas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Hola diez! ¡Qué bueno verte Bob! ¡Contemos los números una vez más! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Soy el tren de las formas! ¡Chu, chu, chu! ¡Soy el tren de las formas! ¡Suscríbete! Rueda y rueda por el suelo, rueda y rueda otra vez Señor cuadrado, señor cuadrado, como está muy buenos días Cuide bien sus cuatro lados y también sus cuatro esquinas Señor cuadrado, señor cuadrado, como está muy buenos días Cuide bien sus cuatro lados y también sus cuatro esquinas Señor triángulo, señor triángulo, usted parece una pirámide Venga y súbase a mi tren, el cuadrado ya subió Señor triángulo, señor triángulo, usted parece una pirámide Venga y súbase a mi tren, el cuadrado ya subió Señor estrella, señor estrella, está usted mirando el cielo En la noche sus amigos salen todos a pasear Señor estrella, señor estrella, está usted mirando el cielo En la noche sus amigos salen todos a pasear Señor rectángulo, señor rectángulo, subirá usted también Mis vagones son hermosos y su forma es la de usted Señor rectángulo, señor rectángulo, subirá usted también Mis vagones son hermosos y su forma es la de usted Señor óvalo, señor óvalo, buenos días, cómo está Sus amigos están conmigo, suba usted, vámonos ya Señor óvalo, señor óvalo, buenos días, cómo está Sus amigos están conmigo, suba usted, vámonos ya Adiós niños Hola, soy Bob el tren, voy sobre las vías Los pasajeros se sientan adentro de mí y viajan a lugares lejanos También llevo productos de un lado a otro Conozcamos a los otros tipos de transportes Mira, allí está un carro Hola Bob, voy de picnic, nos vemos pronto Bob Miren niños, un carro policía ¿Qué hace usted, señor carro policía? Los policías se sientan adentro de mí para atrapar ladrones Es un trabajo importante luchar contra la injusticia ¿A dónde vas con tanto apuro, camión de bomberos? Hay personas atrapadas en un incendio, voy a salvarlas con la ayuda de los bomberos Mira, ahí viene una ambulancia Llevo al hospital a personas enfermas y heridas ¿Tú qué haces, camión de basura? Estoy recogiendo basura Miren, son montacargas y topadora Hola chicos, ¿qué hacen? Hola Bob, estoy moviendo el obstáculo para ayudar a montacargas Hola Bob, ayudo a cargar y descargar Buen trabajo muchachos ¡Miren cómo vuela el helicóptero! ¡Adiós Bob! Hola grúa, ¿tú qué haces? Yo remolco los carros chocados y dañados Niños, espero que se hayan divertido aprendiendo distintos tipos de transportes Hola, soy Bob Ven a oír el sonido de los animales Escucha el pato, dice cuac, cuac, cuac El pato dice y dice cuac, cuac, cuac Escucha la gallina cloc, cloc, cloc La gallina dice cloc, cloc, cloc Oye a ese caballo, ney, ney, ney El caballo dice, ney, ney, ney Y la vaca canta, mu, 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 mu Oye a la vaquita, mu, mu, mu Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink El cerdito dice, oink, oink, oink Y que dice la oveja, be, be, be La ovejita dice, be, be, be Ahora oye al perro, guau, guau, guau El perrito dice, guau, guau, guau Y como hace el gato, miau, miau, miau Eso dice el gato, miau, miau, miau Y los monos dicen, cha, cha, cha Oye a los monitos, cha, cha, cha Y el león que hace, ro, 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 ro El león repite, ro, 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 ro Ahora oye al búho, u, u, u El buhito dice, u, u, u Y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit La rana dice, ribbit, ribbit, ribbit Escucha la serpiente, gis, gis, gis La serpiente dice, gis, gis, gis Y como hace la mosca, bus, bus, bus Así dice la mosca, bus, bus, bus Ahora escucha al burro, jijo, jijo, jijo Eso dice el burro, jijo, jijo, jijo Y que hace el ganso, gobo, gobo, gobo Eso dice el ganso, gobo, gobo, gobo ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Hola! Soy Bob el Tren ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Planetas muchos hay y Bob te va a guiar Es hora de jugar en un tren espacial Mercurio ya se ve y muy caliente está Es muy cercano al sol, no me quiero quemar Conmigo estás muy bien, pues nada va a pasar Nos vamos a broncear al frente y por atrás Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay Habrá alguien allí Vamos a preguntar Hola, ¿hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí Vamos a continuar en el tren espacial ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar Qué frío va a nevar Se vive aquí muy bien Y puedes respirar No te vas a quemar Tampoco congelar Ahora que vendrá Es el planeta rojo Nos vamos a acercar Pues debe ser hermoso Cuarto planeta es Vamos en la mitad ¿Cómo se llamará? Se llama Marte Júpiter llega ya Enorme como ves El más grande es De todos los que verás Un punto rojo hay Y muchas lunas más ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial Oh, qué bonito es Un gran anillo hay Saturno creo es Lo vamos a rodear Muchos anillos son De hielo como ves Quizá vivir aquí Me haría muy feliz Urano ya está aquí Con tono verde azul Pero nada verás La culpa es del gas Hola ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí Es un gigante azul Hay hielo por doquier Y algo de agua también Nuestros planetas son Esos que viste ya Hay mucho más que ver Si vuelves a pasear Planetas muchos hay Y Bob te va a guiar Es hora de jugar En un tren espacial ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear Con Bob el tren Hola niños ¿Qué tal están hoy? Prepárense Porque hoy Vamos a jugar Con formas de colores Y será muy divertido Las formas Se van a presentar Ellas mismas Una por una Mi nombre es cuadrado Con cuatro lados iguales Puedes ponerme de cualquier lado Siempre seré igual Soy un cuadrado Yo me llamo Círculo Mira como giro y giro Y pronto te darás cuenta Que puedo dar vuelta y vuelta y vuelta Nunca termina Soy un círculo Yo me llamo Rectángulo Mis lados no son iguales Dos son cortos Dos son largos Cuéntalos Pues son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Yo me llamo Triángulo Sube, sube hasta la punta Baja, baja Ya abajo Ahora hacia un lado ¿Qué quedó? Un triángulo Sí Soy un triángulo Ok, niños Vamos A jugar con las formas Y construir algo ¡Sí! Ah, miren Qué divertido Una hermosa casa Habremos construido Tengo cuatro lados iguales ¿Quién seré? Cuadrado Bien Pongámoslo así Ahora miren ¿Qué forma tiene el techo de ahí? Triángulo Sí Perfectamente colocado ¡Qué bien vamos! Ahora díganme una forma con cuatro lados Dos cortos Dos largos Rectángulo Rectángulo ¡Claro que sí! Y qué bonita casa pudimos construir ¡Sí! Ah, fue genial ¿Qué tal si hacemos otro igual? Si queremos ir de paseo Hagámonos un carro nuevo ¡Sí! ¿Qué forma puede girar y girar? Y nunca parar Círculo ¡Sí! El círculo Pongámoslo así Una forma con dos lados largos Y dos lados cortos ¿Se te ocurre qué será? ¡Rectángulo! ¡Claro! Es un rectángulo Y pongámoslo así ¿Qué forma con cuatro lados iguales Podríamos poner arriba? ¡Cuadrado! ¡Claro! ¡Cuadrado! ¡Que quede bien ajustado! Todas las formas usamos Y un carro genial Juntos armamos ¡Sí! Un árbol En este lugar Por si queremos Descansar ¡Sí! Ahora ponemos Un rectángulo aquí Ah, ¿te parece bien así? ¿Y qué otra forma usaremos? Círculo Rectángulo Dínoslo por favor Ok Triángulos muy bien hechos Vaya Un árbol bonito ¡Claro que sí! ¿No te parece a ti? ¡Sí! Hagamos más Que no es el fin ¿Qué tal un lindo balancín? Sí Un balancín que sube y baja La diversión nunca acaba Ok ¿Con qué forma debemos comenzar? Un triángulo no estaría nada, nada mal Necesitamos una forma con dos lados cortos y dos largos ¡Sí! Un rectángulo Un rectángulo Ahora lo ponemos con cuidado Mira, nuestro balancín está terminado Hoy me estoy divirtiendo mucho Y yo también ¡Yo también! ¡Oh! Ya es hora de comer Mesa y silla ¡Habrá qué hacer! Cuatro rectángulos para las patas Cuatro rectángulos para las patas ¡Qué bien se ve! Rectángulo ¡Gracias! Ahora, piensa en una forma redonda Es redonda ¿Qué podrá ser? Un círculo Es un círculo, sí Pongámoslo arriba Y allí está nuestra mesa ¡Quedó linda, linda! Ahora, con cuadrados y rectángulos Hagamos nuestras sillas ¡Eso se ve genial! ¡Ya pueden traer la comida! ¡Gracias, Formas! ¡Fue un día muy divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Y traigan muchos amigos! ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! ¡Conoces el alfabeto y los animales en inglés! ¡Qué lento va! ¡La oruga! Di, 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 dog. Míralo saltar el perro. I, 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 elephant. Su trompa muy larga es el elefante. F, 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 frog. Su gran lengua puede sacar la rana. G, g, g. Giraffe. Tan alta que no se ve la jirafa. H, h, h. Hipopótamos. Al río va a descansar el hipopótamo. Ay, 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 iguana. Parece dinosaurio. ¡La iguana! J, 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 jaguar. Tiene mil manchas y más. ¡El jaguar! K, k, k. Kangaroo. No para de saltar. ¡El canguro! El, 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 lion. El rey de la selva es el león. M, 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 monkey. Siempre de rama en rama el mono. En, 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 en. Mute. Cuidado va a estornudar. ¡Un tritón! Oh, oh, oh. Octopus. Con sus ocho brazos. ¡El pulpo! Pi, pi, pi. Penguin. ¡Le gusta caminar! ¡El pingüino! Q, q, q. Quail. Sus huevitos quiere cuidar. La codorniz. R, r, r. Rhinoceros. Un cuerno y nada más. El rinoceronte. S, s, s. Starfish. Vive en un hermoso lugar. La estrella de mar. T, t, t. Tiger. ¡Sueño parece tener! ¡El tigre! U, u, u. Uriel. ¡Qué cuerno tan especial! ¡El urial! V, vi, vi. Vulture. Muy alto puede volar. ¡El buitre! W, w. W, walrus. Largo sus dientes. Son... ¡La morsa! X, x, x. X-ray fish. Casi transparente es... ¡El pez rayos X! Y, 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 yak. Creo que tiene frío el yak. Z, 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 zebra. Parece un caballo con rayas. ¡La cebra! Esos fueron los animales y letras en inglés. ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren. ¿Quieres pasear y contar números con Bob el Tren? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todos a bordo! ¡Suscríbete! Un patito. ¡Cuac, cuac, cuac. ¡Cuac, cuac, cuac! Un patito. Dos. Dos bolas rojas. ¡Boing, boing, boing! ¡Boing, boing, boing! Dos bolas rojas. Tres. Son tres relojes. ¡Tac, tic, tac! Tac, tic, tac, son tres relojes Cuatro, cuatro campanas Don, ding, dong, don, ding, dong Cuatro campanas Cinco, son cinco carros Bip, 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 bip Son cinco carros Seis, los árboles son seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Rin, rin, rin Rin, rin, rin Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¿Acaso no fue divertido? ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! Uno Un patito Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito Dos Dos bolas rojas Boing, boing, boing Boing, boing, boing Dos bolas rojas Tres Son tres relojes Tac, tic, tac Tac, tic, tac Son tres relojes Cuatro Cuatro campanas Don, ding, dong Don, ding, dong Cuatro campanas Cinco Son cinco carros Bip, bip, bip Bip, bip, bip Son cinco carros Seis Los árboles son seis Seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Ring, ring, ring Ring, ring, ring Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¡Qué divertido! Regresa cuando quieras a contar y pasear con Bob el Tren ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! Entonces sube a bordo Las ruedas en el tren Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas en el tren Giran y giran Por la ciudad El silbato en el tren Hace chu, chu, chu Chu, chu, chu Chu, chu, chu El silbato en el tren Hace chu, chu, chu Por la ciudad El motor en el tren Hace chu, 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 chu Chu, 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 chu Chu, 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 chu El motor en el tren hace chucu 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 por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo por la ciudad Los bebés en el tren hacen guagua guagua, guagua guagua, guagua guagua Los bebés en el tren hacen guagua guagua por la ciudad Las mamás en el tren hacen chucu 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 Los pasajeros en el tren hacen boing boing, boing boing Los pasajeros en el tren hacen boing boing por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac 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 Trac, 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 las vías bajo el tren Hacen trac, trac, trac por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? Pues vuelve pronto Hola, soy Bob Y conozco una linda canción sobre fonética ¡Aprendamos la fonética! ¡Vamos! ¡A es de amigo, a, a, amigo! A es de abuela, a, a, abuela A es de amigo, a, 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 amigo A es de abuela, a, 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 abuela B es de bola, b, b, bola B es de boca, b, b, boca B es de bola, b, 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 bola B es de boca, b, 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 boca C es de carro, c, c, carro C es de codo, c, c, codo C es de dedo, c, 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 codo D es de dedo, d, d, dedo D es de dado, d, d, dado E es de elefante, e, elefante E es de erizo, e, erizo F es de foca, f, f, foca F es de flor, f, f, flor G es de gallina, g, g, gallina G es de grama, g, g, grama G es de gallina, g, 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 gallina G es de grama, g, 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 grama H es de hielo, no suena como en hielo H es de hoja, no suena como en hoja H es de hielo, la H no suena como en hielo H es de hoja, la H no suena como en hoja I es de iglú, I, I, iglú I es de imán, I, I, imán I es de iglú, I, 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 iglú I es de imán, I, 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 imán J es de jarra, ja, ja, jarra J es de jirafa, ja, ja, jirafa J es de jarra, ja, 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 jarra J es de jirafa, ja, 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 jirafa K es de hielo, k, 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 kilo K es de koala, k, k, koala K es de kilo, k, 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 kilo K es de koala, k, 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 koala L es de león, l, l, león L es de lámpara, l, l, lámpara L es de león, l, 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 león L es de lámpara, l, 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 lámpara M es de mono, m, m, mono M es de mano, m, m, mano M es de mono, m, 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 mono M es de mano, m, 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 mano N es de nube, n, n, nube N es de nueve, n, 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 nueve N es de nube, n, 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 nube N es de nueve, na-na-na-na, nueve O es de ombligo, o-o-ombligo O es de óvalo, o-o-óvalo O es de ombligo, o-o-o-ombligo O es de óvalo, o-o-o-óvalo P es de piña, p-p-piña P es de pera, p-p-pera P es de piña, p-p-p-piña P es de pera, p-p-p-pera Q es de queso, c-c-queso Q es de quiero, c-c-quiero Q es de queso, c-c-queso Q es de quiero, c-c-quiero R es de rojo, ro-ro-rojo R es de rueda, ro-ro-rueda R es de rojo, ro-ro-ro-rojo R es de rueda, ro-ro-ro-ro-rueda S es de sol, s, s, sol. S es de sapo, s, s, sapo. S es de sol, s, 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 sol. S es de sapo, s, 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 sapo. S es de tomate, s, 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 s U es de uña, u-u-u uña U es de uno, u-u-u-u uno V es de vaso, va-va-vaso V es de violeta, v-v-violeta V es de vaso, v-v-v-vazo V es de violeta, v-v-violeta V es de william, w-w-william W es de wanda, w-w-wanda W es de william, w-w-w-william W es de wanda, w-w-wanda X es de xilófono, x-x-xilófono X es de taxi, x-x-x-taxi X es de xilófono, x-x-x-xilófono X es de taxi, x-x-x-x-taxi Y es de yegua, ye, ye, yegua Y es de yogur, ye, ye, yogur Z es de sorro, x-x-x-zorro Z es de sapato, x-x-zapato Z es de zorro, x-x-x-zapato Z es de zapato, x-x-x-zapato ¿Te gustó la canción fonética? ¡Adiós, niños! Hola, soy Bob el Tren ¡Oh! ¡Mira todos esos números! Vamos a jugar con ellos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez ¡Oh! ¡Qué divertido! Uno Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Y diez Me encanta jugar con números Ven conmigo Ven conmigo Canta conmigo Y baila la canción de los números ¿Te gustó? Regresa pronto a jugar con Bob el Tren ¡Bien! Hola niños ¿Quieren ver hoy algo genial? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Bien! Ok, vamos al campamento del ejército ¡Rápido! ¡Que nos esperan! ¡Niños! ¿Qué ven? ¡Vemos un tanque! ¡Exactamente! ¡Es uno de los jefes del campamento! ¡Hola señor tanque! ¿Qué hace usted? Yo protejo al país Y también a la frontera ¡Miren! ¡Un camión del ejército! ¡Hola señor camión! ¿Usted qué hace? ¡Hola Bob! Yo tengo que llevarle suministros a los soldados Así que me voy ¡Hola ambulancia! Te veo cansada ¡Hola Bob! Eso es porque siempre estoy corriendo ¿Y qué haces todo el día? ¡Ayudo a trasladar a los soldados heridos! ¡Ah! ¡Un gran trabajo! ¡Sí señor Bob! ¿Qué es eso que sale del agua? ¡Hace un minuto casi no se veía! ¡Hola Bob! Soy el señor submarino Mi nombre significa debajo del mar Y puedo estar adentro o sobre el agua ¡Hola submarino! ¡Hola Bob! ¿Qué tal están? ¡Saludos señor barco! ¿Ha estado usted navegando sobre el mar azul? ¡Sí! ¡Navegamos sobre el mar y mantenemos la costa a salvo! Y eso sin duda es algo como para sentir orgullo ¡Miren! ¡Ese es un portaaviones! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¿Cómo están? ¡Soy la base militar en el mar! ¡Llevo todos los aviones yo solo! ¡Aquí viene el avión de combate! ¡Vaya! ¡Vuelo muy, muy alto! ¡Para proteger al cielo! ¡Miren! ¡Es un helicóptero de transporte! ¿Qué hace usted? ¡Hola Bob! ¿Qué tal estás? ¡Yo llevo a las tropas por el aire y las llevo cerca o lejos! ¡Aquí viene el bombardero! ¡Cuidado niños! ¡Vaya! ¡Hola Bob! ¡Me llamo bombardero y mis enemigos me temen! ¡Mis bombas pueden destruir objetivos en tierra y mar! ¡Hola transporte armado de personal! ¿Qué escondes allí? ¡Hola! ¡Llevo fuerzas militares al campo de batalla! ¡Hola Bob! ¿Cómo estás? ¡Hola helicóptero! ¿Tú qué haces? ¡Algo parecido al camión del ejército! ¡Y ayudo a todos un poco! ¡Mi trabajo es conectar áreas de difícil acceso por tierra! ¡Niños! ¡Miren! ¡Qué transporte militar es ese! ¿Adivinan? ¿Avión de combate, jeep, helicóptero o dinos dinos? ¡No! ¡Es un aerodeslizador! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Puedo moverme sobre cualquier superficie y voy a donde hay grandes problemas! ¡Miren allí niños! ¡Viene el jeep del ejército! ¡Hola Bob! ¡Yo puedo moverme fácilmente por terrenos muy difíciles! ¡Niños! ¡Espero que les haya gustado el campamento! ¡Ahora me voy! ¡Tengo que correr! ¡Adiós Bob! ¡Adiós Bob! ¡Hola! ¡Soy Bob el Tren! ¿Quisieran conocer el alfabeto en inglés? ¡Sí! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, J! V, W, X, Y, Z ¿No fue divertido? ¡Sí! Ahora empecemos por la Z Z Y, X, W, V, U, T, S, R, Q U, P, O, N, M, L, K, J I, H, G, F, E, D, C, B, A Una vez más, empezando por la A Ahora cantemos juntos A, B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ¿Disfrutaste el alfabeto en inglés con Bob el Tren? ¡Sí! ¡Pues nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!